Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Así comienza el principio de la vibración según el equivalión. Todo pensamiento, emoción o estado mental tiene su grado o modo de vibración correspondiente. Y por un esfuerzo de la voluntad de la persona o de otras personas, estos estados mentales pueden ser reproducidos, igual que un tono musical puede ser reproducido haciendo vibrar un instrumento a una cierta frecuencia. Igual que el color puede ser reproducido del mismo modo. Por un conocimiento del principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en cualquier grado que desee, consiguiendo así un control perfecto sobre sus estados mentales, estado de humor, pensamientos, adrenalina, formas internas, emociones, sensaciones que nosotros tenemos dentro. Del mismo modo puede afectar las mentes de otros, produciendo en ellos los estados mentales deseados. Afectación, tanto positiva, pero también consecuencias negativas si lo usamos de una mala forma. Una pequeña reflexión de lo que hemos dicho le mostrará al estudiante de este principio de vibración, subyace en los maravillosos fenómenos de poder manifestados por los maestros antiguos, adeptos que son capaces de dejar a un lado las aparentes leyes de la naturaleza, pero que en realidad están simplemente usando una ley contra otra, un principio contra otro, y que consiguen sus resultados cambiando las vibraciones de los objetos materiales o formas de energías, ejecutan así lo que comúnmente se llaman milagros. Como se ha dicho con verdad en uno de los antiguos escritos del hermetismo, aquel que entiende el principio de vibración ha captado el cetro del poder. Por lo tanto el principio de vibración no tiene que ver tanto con fórmulas mágicas o mover objetos, no, nada que ver, sino equilibrar en lo posible nuestros estados mentales, pero sobre todo nuestras olas emocionales, aquello que nos pasa ese impacto, poder tener dentro una capacidad de vibración tal de canalizar de una mejor forma esa situación y que no repercuten en rabias, en envidias, en sensaciones que nos lleven a pensamientos, o al revés, pensamientos que nos lleven a sensaciones que luego eso cause un efecto, como la ley de causa y afecto, que sea inadecuado tanto para uno como para la otra persona. El principio de vibración tiene que ver mucho con la cantidad de carga mental y emocional que le damos a las situaciones y que nos puede hacer exagerar ciertos hechos que en realidad si nos detenemos, si nos damos una pausa, podemos visualizar la información o la situación que nos está pasando y poder ejecutar de una manera más asertiva ese hecho o esa situación. Puesto que si nos dejamos llevar por la inercia, por el impacto del momento, por el shock, ese principio de vibración nos puede llevar a estados internos del ser negativos o inadecuados. Es importante tener autodominio de estos estados de vibración para tener paz, para tener tranquilidad, para no malgastar energías innecesarias en situaciones que no la requieren. Recordemos que, según la cábala, el mal es un bien mal ubicado del cual dentro del árbol de la vida se produce tanto por exceso de energía como por carencia de energía. Supongamos que dentro de los campos que toca el árbol de la vida hay en cada uno un puntaje de 10. El desequilibrio está que cuando en un ámbito de la vida hay mayor cantidad de energía de lo que debería, está sacando energía, colocando en carencia otros aspectos de nuestra parte interna. Por ejemplo, aquellas personas que son muy racionales, pero no tienen una expresión emocional o las ocultan. Y en su defecto, unas personas que son demasiado emocionales, pero se desbordan tanto que no colocan suficiente orden o límites en esa emocionalidad. Entonces, todo en exceso o en carencia viene a ser perjudicial. Por tanto, la ley de vibración puede salpicar, entusiasmar, impregnar la vibración de la otra persona. Puede ayudar a cambiar el estado mental o anímico de esa persona o nosotros traer una gran tristeza o un bajo de ánimo o un pensamiento muy melancólico y poder afectar negativamente a esa otra persona. Por lo tanto, cuidar nuestros estados de vibración es importante a la hora de enlazar un contacto con la otra persona o una situación determinada. Por aquí te voy a dejar más videos del árbol de la vida, como también de las leyes del equivalión para que sigas viendo más información al respecto aquí en esta nueva iniciativa llamada Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!